Bienvenidos a este magnífico baile Después de escuchar la excelente participación de los amigazos de la orquesta loca Vamos a mandarnos un poco de ruido, un poco de buruca para toda mi gente bailadora Los invitamos a bailar Y a tus cuero mares, esos son negros compadres, directamente desde Markelia Guerrero Para toda esa gente bailadora Gente de gusto, hombre Un poquito más de monitor, hacia arriba hermanito Ahí está, arriba, un poquito Ahora cuando nos invitamos a bailar mi querida hermosa Eso suena ese, así ¡No, no! ¡No, no! Una vez, una vez quise volar sin tener, y tener a las cincunas Una vez, una vez quise volar sin tener, y tener a las cincunas del viento El batón me fue a rocar a la orilla, la orilla en la laguna y el viento El batón me fue a rocar a la orilla, la orilla en la laguna y que me voy Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para Guerrero Que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero ¡Cubias! ¡Cuáles! ¡Eso es el reto! ¡Vamos allá! Palomín, palomítame conmigo a bailar A bailar este corrido, palomín Palomítame conmigo a bailar A bailar este corrido 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 A bailar este corrido